Buen día, sí, es una situación incómoda, la verdad que no nos gusta vernos ahí y dentro de todo, o sea, por ahí nos ponemos a analizar y no nos merecemos estar en esa posición. Así que, nada, tratar de trabajar, de sacar el grupo adelante y bueno, terminar estos tres partidos que quedan lo más arriba posible. Creo que venimos de derrota, que por ahí no la merecemos, pero el grupo siempre está. Creo que tenemos un grupo muy unido, el cuerpo técnico siempre nos lleva a entrenar con esa alegría, por ahí no te hacen sentir la situación o la presión en la que estamos, así que... Pero nada, como te dije, tenemos que tratar de trabajar, seguir trabajando el doble para salir rápido de esta situación.